Pero que hable de su vida, él dice que su vida es lo que él cuenta, eso no es cierto, es totalmente mentira. Si él ha cortado el cordón umbilical conmigo, pues lo que tiene que hacer es cortarlo de verdad, pero no hacer lo que está haciendo. ¿Y por qué sigue hablando de ti? Yo me he enterado que le he hecho ese daño al mismo tiempo que tú. Como yo sé cómo me he portado con mis hijos y la entrega que yo he tenido, que no he rehecho ni mi vida por mis hijos, tenían miedo a los hombres que me pudieran hacer lo mismo que me hizo el padre, para mí esto es totalmente descabellado. Y quiero que se haga justicia y que se sepa que todo lo que dice es mentira, pero al mismo tiempo me duele en el alma y en el corazón porque yo nunca voy a dejar de querer a mi hijo. Yo he Dios quien me protege, porque si no, tanto Sofía como yo, aparte de que lo estamos pasando mal indiscutiblemente, estaríamos mucho peor porque es un sufrimiento continuo. Mucha ayuda, yo estoy yendo a psiquiatra, psicólogo, hemos perdido bastante peso, una mujer maltratada toda mi vida. Desde muy pequeña y además de verdad, no como dicen otros, yo sí que tengo testigos. El maltrato psicológico es tremendo. El maltrato psicológico te va quitando la vida poco a poco. Y luego además es que yo me acuesto y me duermo a las dos, las tres de la mañana, hoy me he dormido a las cuatro y a las seis de la mañana estoy despierta. Y ya no puedo dormir, ya me viene toda la cabeza porque el dolor es inmenso. Gracias. Gracias. Gracias.